Bueno, lo que hice es hacer público algo que yo ya había asumido a nivel interno y yo asumí un compromiso hace siete años en Calpe, un compromiso de estar un máximo de dos legislaturas. Entendía que era lo razonable para poner en marcha un proyecto, para consolidarlo y creo honestamente que el balance es muy positivo. Calpe ha mejorado, hoy tenemos un ayuntamiento saneado, un ayuntamiento que paga, un ayuntamiento que pone en marcha inversiones y que pone en marcha infraestructuras para mejorar la calidad de vida de los vecinos y heredé un ayuntamiento en bancarrota con más de 60 millones de deuda. Hoy puedo decir que hemos reducido a la mitad aproximadamente esa deuda municipal en apenas siete años. Un balance positivo, cumplimiento de mi palabra, dije que iba a estar dos legislaturas y es lo que hago, cumplir con mi palabra, ahora centrado aquí en la Diputación de Alicante con proyectos para toda la provincia y a seguir trabajando. Hoy anunciamos aquí la presentación de uno de esos proyectos estratégicos con los que me comprometí con los alicantinos hace, si no recuerdo mal, un par de años y también yo creo que puedo hacer un balance positivo de estos tres años al frente de la Diputación Provincial. Ya he dicho en numerosas ocasiones que me gustaría, si el partido así lo entiende, repetir al frente de la institución provincial, el presidente del partido en la provincia, la presidenta regional, ya me han trasladado que confían en mi labor y que creen que puedo afrontar cuatro años más de gobierno en la Diputación Provincial de Alicante y mi tarea en estos momentos es esa, nada más.